Hola, soy Óscar el Moral y hoy os voy a enseñar cómo conseguimos a través de nuestro teléfono móvil con Android, en este caso es un Sony Xperia S, cómo podemos integrarlo con la Xbox 360 para poder ver las fotografías del teléfono en la consola. Aunque tenemos este cable, lo voy a hacer vía inalámbrica, pero esto es para poder mostraros cómo se hace desde la pantalla del teléfono. Entonces, conecto el teléfono por HDMI a un dispositivo que tenemos aquí vos, o sea que esto, incluso si no tenéis Wifi en vuestra casa, se puede hacer con el teléfono directamente. Seleccionamos, vamos a sacar una fotografía, entonces me voy aquí a la aplicación, donde está aquí, bueno, cualquiera de ellas me vale, donde está, aquí está, menú multimedia, me voy a la cámara y voy a sacar una fotografía de la pantalla. Bueno, esto es como hacer un poquito de trampas, ¿no? Aquí no, aquí mismo, ¿no? Esto nos vale, a ver. Así. Vale, sacamos la foto, espero que haya quedado bien. Vale, y esto habéis visto cómo, bueno, vamos a ver, aquí está la foto que hemos sacado en pantalla, ahí está, esta será la fotografía, aquí tenemos las anteriores, todas las fotos, bueno, tenemos aquí muchas fotos. Vale, ahora voy a desconectar el cable, bueno, esto, perdón, ¿cómo lo vemos en pantalla? Pues ahora, yo lo que hago es me voy al reproductor de fotografías, selecciono la fotografía en cuestión y aquí en la parte superior derecha aparece un menú, en este caso que me permite interaccionar, esta foto, interaccionar con ella hacia otros dispositivos o mandarla, pues a hacer, a mandarla a WhatsApp, a Facebook, a Dropbox y aquí lo que voy a hacer es, me voy justo al final de todo, a ver, ¿dónde está? Aquí está, veis aquí que pone reproducir en, que quiere decir reproducir en un dispositivo y aquí tenemos reproducir en dispositivo y como el teléfono móvil está conectado a la red Wi-Fi de donde estamos y que está conectado también a la consola, bueno, aquí tenemos un montón de dispositivos, en nuestra casa probablemente, únicamente saldrán, pues saldrá el ordenador, saldrá pues igual la tele y nuestro ordenador, y la consola, en este caso, bueno, selecciono Xbox 360 y ahora automáticamente voy a desconectar el cable de aquí para que veamos cómo esto se reproduce en la pantalla de la Xbox, así que lo que ahora tenemos en pantalla va a ser la Xbox 360 y lo que está haciendo es tomándose su tiempo para representar la fotografía que yo acabo de sacar. Esto también se puede hacer con vídeos, es importante siempre disponer de una buena conexión inalámbrica que sea rápida y al mismo tiempo de que los dispositivos estén bien sincronizados, pero si no me equivoco, ahí, ahí está la fotografía, o sea que, ¿habéis visto qué sencillo es desde nuestro móvil sacar una fotografía y mandarla? Y además podemos, aquí puedo ver yo todas las fotografías que tengo en el dispositivo, según las voy pasando, a ver, esto a veces suele ocurrir, ¿no? Necesita su tiempo, ah, porque hemos puesto solo una fotografía, es decir, que puedo elegir las otras fotos que tengo ya aquí, esto se queda en pantalla, vamos a coger otra foto que tenga yo por aquí, vamos a ver, por ejemplo esta, vamos a poner aquí esta fotografía, vamos a elegir otra, para que sea un poquito más artística, no, la última paella que me hice en casa, no, esto tampoco. Vamos a ver esta, que es un poco más artística, y vamos a hacer lo mismo, otra vez reproducir el dispositivo, selecciono la consola nuevamente, Xbox 360, y ahora esto se pondrá un poquito en espera, insisto en que en función de la velocidad de nuestra red Wi-Fi, esto puede hacerse muy rápidamente, de hecho como habéis visto que esta vez ha sido mucho más rápido, y así podemos utilizar el móvil para ver las fotografías en nuestra tele, pero en este caso a través de la consola Xbox 360. Esta tecnología que hace posible todo esto se llama Smart Glass, y permite la interacción de dispositivos móviles con la consola.